¿Qué es el CISUP? El Sistema de Información de Subcontratación, CISUP, es el medio electrónico por el cual se permitirá que los patrones que obtuvieron el registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, es decir, el REPSE, podrá cumplir con lo establecido en el artículo 29 de la Ley del Instituto Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, es decir, el Infonavit. ¿Cuál es su función? El CISUP tiene como función brindar apoyo a las empresas para cumplir en el artículo 29 de la Ley del Infonavit por medio de un sistema electrónico para facilitar el envío de la comunicación a la entidad sin necesidad de salir de sus oficinas. ¿Qué empresas deberán enviar su información? Todas aquellas personas físicas o morales que se hayan registrado en el REPSE, es decir, registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Cuáles son las ventajas del CISUP? El primer envío de este informe cuatrimestral debe presentarse del 1 al 17 de septiembre del presente año. En lo sucesivo, los reportes deberán presentarse el día 17 de los meses de enero, mayo y septiembre. ¿Cuáles son las consecuencias de no presentar el informe cuatrimestral del Infonavit? En el caso de que la empresa omita esta obligación, se cancelará el REPSE, por lo que la empresa no puede realizar sus actividades de subcontratación. Adicionalmente, las empresas contratantes deberán solicitar el REPSE como un requisito para poder desarrollar actividades. De no ser así, la facturación no tendrá validez ante el SAT. Para más información, visita la guía del usuario de Servicios del Sistema de Información de Subcontratación en la página del Infonavit. Consulta nuestro centro de recursos en runahr.com-recursos. ¡Gracias!